Yo me caí, me paré, ahora sigo despedida y todo eso aprendí Que los que están contigo en la mala no están, por eso sigo aquí Siendo el mismo lello y gracias a Dios por supuesto para nada que perdí Igual sigo aquí Yo me caí, me paré, ahora sigo despedida y todo eso aprendí Que los que están contigo en la mala no están, por eso sigo aquí Siendo el mismo lello y gracias a Dios por supuesto para nada que perdí Igual sigo aquí Yo sigo siendo con los míos reales, no hace falta que yo nombre a nadie Ellos mismos saben que es lo que es, el mismo en la prisión y en la calle Un perro humilde pero no cobarde, prendo un fill y escucho la ballarde No te metas que esto es paquear, de esos modelos buenos somos marca ACME Háblale claro manado, estamos trabajando con Dios al pegado Pero mientras tanto seguimos enfocados, mirando pa'l frente sin ver pa' los lados Me meten el pie pa' caerme, buscando la forma pa' poder joderme Pero ahí se secan, ahora cambiaron todos los papeles Yo me caí, me paré, ahora sigo despedida y todo eso aprendí Que los que están contigo en la mala no están, por eso sigo aquí Siendo el mismo leído y gracias a Dios por supuesto para nada que perdí Yo igual sigo aquí Yo me caí, me paré, ahora sigo despedida y todo eso aprendí Que los que están contigo en la mala no están, por eso sigo aquí Siendo el mismo leído y gracias a Dios por supuesto para nada que perdí Yo igual sigo aquí La mente cambió, el corazón cambió, ahora me propuse una meta Primero Dios, segundo la familia, mi música es la que completa Mi maita contenta porque de hace rato no le doy dolor de cabeza Por feces que Dios le va a cumplir lo que de rodillas piden cuando reza A mí no me interesa lo que hablen ni opinen, yo mismo estoy claro quién soy Seco quién estoy Y ahora sé muy bien pa' dónde que voy Los que se las quemaron conmigo son los que van a vacilar cuando tenga No quiero ningún aparecido buscando maneras que yo lo mantenga Son noches a solas en mi cuarto escribiendo y soñando que llegue ese día Que pueda vivir y ayudar a los míos con la música mía Miro pecado porque te frío Sigo partiendo la madre de la academia Sigo partiendo la cabeza A la topo Sal ¡Suscríbete al canal!